Estamos en el plan de Palma Sola con el vice-ministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. Acaba de reunirse con el nuevo gobernador de Palma Sola. Estamos hablando con él, Luis Fernando Céspedes. Muy buenas noches, viceministro. Esta reunión, ¿cuáles fueron las bases? ¿Cuál es el nuevo trabajo, el lineamiento que se va a dar de aquí en adelante, luego de esta protesta que cabezaban los internos, pidiendo mejores condiciones de salud? Muy buenas noches. Creo que voy a hacer un par de precisiones. Ayer lo que hemos tenido es un mitín que es comprensible, debido a las atenciones a las condiciones de salud producto de la emergencia nacional. Lo que ha instruido el ministro de gobierno es, por supuesto, atender aquello. Agradecemos la predisposición del gobierno departamental y del gobierno municipal. Estamos ajustando el tema de medicamentos, de personal médico y de brigadas de salud que puedan atender. El ministro de gobierno cabalmente está en plena gestión para generar consultorio móvil que permita la atención necesaria y requerida producto de la pandemia. Por otro lado, hoy han ingresado, eso es lo que acabo de ser informado, ha ingresado una gran cantidad de ayuda en el tema de alimentos, bioseguridad, mañana va a ingresar otro tanto. Nuestra prioridad sigue siendo la vida y va a seguir siendo la vida. Bajo ese criterio es que sean dispuestos los temas de seguridad, el ajuste del despliegue, escuchar como corresponde y el Consejo de Delegados se ha reunido para manifestar sus preocupaciones. Ya nos reuniremos con ellos, como lo hacemos con otros centros penitenciarios, para escuchar sus preocupaciones sobre este tema. Pero por ahora la situación está bajo control. Hay una normalidad, como se lo puede observar desde el exterior. La gente que ha mostrado algún tipo de síntoma ha sido aislada, como establecen los protocolos que maneja el país. ¿Es un seguidor interno? ¿Son los que fueron aislados? Y otra cosa, ¿se habla de 30 reos que tendrían que ser trasladados a un hospital? ¿Se maneja esta información? ¿Se confirma? No, no, por ahora la cosa está controlada. Tenemos 10 personas que están bajo sospecha en la línea de contacto. Esas 10 personas han sido aisladas en un área distinta. Acá es donde funcionaba la guardería. Ahora, en el sector del Coliseo, tenemos condiciones para equipar otra área de aislamiento, si fuera necesario, ¿no? Aquí se actúa en base a verdad material, ¿no? No mucho en base a especulación. Entendemos la preocupación, pero bueno, quiero transmitir también a los familiares de quienes tienen privados de libertad en este centro penitenciario que a la gente no le falta la alimentación, la gente está siendo atendida como corresponde. Entendemos el nerviosismo producto del crecimiento de la pandemia y los indicadores en Santa Cruz, pero el ministro gobierno ya ha instruido que rápidamente movamos los equipos de salud, equipamiento, apoyo como corresponde. En eso estamos cabalmente ahora coordinando con la alcaldesa de Santa Cruz y con la propia gobernación para mañana mismo poner en marcha un plan de contingencia que permite ir atendiendo no solo los temas COVID, sino algunas otras preocupaciones en temas de salud. Sobre el tema de las brigadas, ¿cuántas ingresarían mañana? ¿Cuál va a ser el trabajo en específico dentro del penal? Bueno, espero que lleguemos a cuatro brigadas inicialmente que nos permitan hacer una atención de la gente que tuviera algún tipo de malestar, pero también ir atendiendo otras dolencias que existen, ¿no? Este es un centro penitenciario bastante grande que obviamente, producto de esa diversidad, tiene ciudadanos y ciudadanas con una diversidad seguramente de aflicciones que procuran atenderse en tiempo oportuno. La prioridad hoy tiene que ver con el COVID, elementos de bioseguridad, limpieza, desinfección, son cosas que se están priorizando ahora e iremos atendiendo de forma paulatina los requerimientos que ellos tienen.